Hoy en día, prácticamente para realizar cualquier actividad, es indispensable contar con una computadora. Todos sabemos lo importante que se ha convertido esta herramienta en nuestra vida cotidiana. Con ella podemos realizar tareas de la escuela, tareas domésticas, utilizarla como medio de comunicación, entretenimiento, hasta para desarrollar tareas más complejas como programación y diseño. Por ello puede decirse que prácticamente es una de las herramientas más utilizadas hoy en día. Sin embargo, por el gran tiempo de uso, está sujeta a fallas y averías que pueden ser causadas por virus informáticos, mala instalación de programas, falta de mantenimiento, etc., ocasionando desde una molestia en un usuario doméstico y pérdida de tiempo, hasta la pérdida monetaria y de imagen de una empresa. Por lo anterior, actualmente uno de los trabajos más solicitados en el campo laboral es el de mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas de cómputo y software, el cual es una de las competencias del técnico en la instalación y reparación de equipos de cómputo. Las funciones principales que realizarás como técnico en mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas de cómputo y software son dar mantenimiento preventivo a computadoras de escritorio y laptop para garantizar su correcto funcionamiento, diagnosticar fallas a computadoras de escritorio, laptop, impresoras, escáner o multifuncional, de acuerdo a reportes hechos por el cliente o por el equipo. Solucionar problemas a equipos de cómputo y periféricos, utilizando las herramientas y hardware adecuado, con base en las tecnologías y normatividad vigentes. Armar computadoras de escritorio con las características solicitadas por el cliente y dejar funcionando en perfectas condiciones. Algunas de las tareas que desempeñarás son instalar, configurar y solucionar problemas de sistemas operativos, eliminar virus informáticos, agregar elementos de hardware y software a computadoras, mantenimiento y optimización, realizar copias de seguridad de los contenidos almacenados por el usuario en la computadora, armar computadoras e instalar programas y drivers dejando en perfecto funcionamiento, detectar y reemplazar componentes que estén dañados, realizar tareas de actualización tanto de software como de hardware a computadoras, dar alguna explicación de cómo utilizar la computadora o algún programa. Para ello, requieres de habilidades para diagnosticar y dar solución a problemas, así como contar con actitudes, hábitos y valores relacionados con la responsabilidad, honestidad y sinceridad. Algunas de las herramientas y materiales que necesitarás ir adquiriendo para desempeñar correctamente tus actividades son las siguientes. Herramientas de servicio como desarmadores, estrella, cruz y plano, pinzas, cinchos de plástico, recipiente multidivisiones para tornillos y pulsera antiestática, cautín, pasta, soldadura y extractor de soldadura, probador de corriente o multímetro. Se recomienda algún kit para mantenimiento a computadoras. También necesitarás aire comprimido, alcohol isopropílico, espuma limpiadora, brocha y toallas libre de pelusa o de microfibra para la limpieza exterior de la computadora y limpieza de componentes electrónicos. Una laptop que te ayudará a diagnosticar problemas de monitores, cables de red, USB, conexiones inalámbricas, puerto serial, HDMI, DGA, bocinas, audífonos, CDs, DVDs, teclado y ratón portátiles para diagnosticar los mismos del cliente y puertos PS2 y USB. Quemador de DVD portátil. Te ayudará en aquellos casos donde la computadora del cliente no cuente con este dispositivo o esté defectuoso y tengas que instalar el sistema operativo o algún programa en disco. Recuerda que el lector de DVD ya no viene incluido en algunas computadoras modernas, sistemas operativos en sus diferentes versiones, dispositivo de almacenamiento y o cuentas de almacenamiento en la nube, etc. Recuerda que para tener éxito en cualquier trabajo o actividad que desempeñes es muy importante el trato que le des al cliente, ya que constantemente estarás en contacto con ellos. En la media en que mejores tus relaciones, tus expectativas de crecimiento mejorarán. Recuerda que al realizar un buen trabajo estarás dejando satisfecho al cliente y automáticamente estarás abriendo nuevas puertas y oportunidades de trabajo, ya que tenlo por seguro que ese cliente regresará cuando tenga problemas con su equipo de cómputo y además te estará recomendando. Recuerda que existen además otras opciones para promocionarte, como las tarjetas de presentación, volantes y publicidad y actualmente a través del internet. Este último también te ayudará para profesionalizarte en este campo, ya que puedes pertenecer a grupos multidisciplinarios a través de las redes sociales y de esta manera compartir experiencias y estar actualizado en el mundo de las computadoras que constantemente está cambiando. Para desarrollar las competencias de un técnico en la instalación y la reparación de equipo de cómputo, se diseñó un plan de estudio estructurado de la siguiente manera. Conocimientos básicos, identificados en el nivel 1. Esto es lo mínimo que necesitarás saber para comprender cómo está integrada y funciona una computadora, lo cual te permitirá más adelante dar soluciones a fallas. En el nivel 2, desarrollarás habilidades y conocimientos fundamentales relacionados con el software y hardware de la computadora, las cuales te permitirán comenzar a ejercer la ocupación. En el nivel 3, obtendrás habilidades especializadas que te permitirán dar soluciones a fallas recurrentes en los equipos de cómputo. Además, te permitirán armar o ensamblar computadoras logrando tener un mayor crecimiento. Sustentabilidad, identificadas en el nivel 4, que te darán valor agregado a tu proceso de profesionalización. Ahora ya tienes conocimiento de lo que realiza el técnico en la instalación y reparación de equipo de cómputo y lo que se necesita para lograrlo. No nos queda otra más que desearte toda la suerte del mundo y mucho éxito en tu formación. Fuente de alimentación de la computadora La fuente de alimentación de una computadora es la proveedora de la energía necesaria para que el equipo funcione. Si este elemento tiene fallas, podría afectar seriamente uno o varios componentes del equipo. Por ello, es necesario identificar los componentes que son parte de su funcionamiento, para que en caso de falla, estos puedan ser identificados con mayor facilidad y la reparación de la fuente sea menos compleja. Las fuentes de alimentación son de tipo conmutadas, lo cual hace que la conversión de voltaje de corriente alterna a corriente directa sea más eficiente, minimizando las pérdidas de energía por calor como pasa con fuentes de alimentación lineales. Cada fabricante de fuentes conmutadas tiene diseños personalizados, por lo que no son exactamente iguales. Tienen variaciones en la posición, distribución, valores y número de componentes. El diagrama a bloques del funcionamiento de una fuente conmutada ATX es el siguiente. La corriente alterna entra a un circuito de protección. En este caso se considera 127 más menos 10 volts de corriente alterna. Después entra a un circuito rectificador y filtro de entrada, lo que genera una señal pulsante en un solo sentido. Esta entra a un circuito inversor, el cual genera una señal de tipo cuadrada de alta frecuencia con un voltaje menor al de entrada. Este voltaje entra a un circuito rectificador y filtro de salida, el cual entrega el voltaje ya regulado. La salida de voltaje sirve como retroalimentación a un circuito de control que manda señales al circuito inversor de alta frecuencia para regular la calidad de salida del voltaje. Ahora veremos esta relación a la par con los componentes físicos. En la entrada de la corriente alterna existe un circuito de protección, el cual impide que las sobretensiones o las sobrecorrientes puedan dañar a la circuitería interna de la fuente de alimentación. Este circuito de protección está formado por fusibles y baristores. Estos se colocan en paralelo a la entrada y su función es la supresión de picos. Los fusibles tienen un filamento sensible al sobrepaso de corriente y voltaje indicados en el capuchón metálico. En caso de sobrepasar estos rangos, el fusible se abre para proteger al resto de la fuente. Cuando existe una falla por una descarga eléctrica, estos son los componentes comúnmente afectados y su reemplazo es necesario. El circuito de rectificación de entrada puede estar formado por un puente de diodos y su función es la de eliminar el sentido negativo del voltaje de corriente alterna de la entrada. El daño en este componente se observa en el centro con una quemadura. Posteriormente, pasa al circuito de filtrado, que está esencialmente conformado por capacitores electrolíticos de alto voltaje, los cuales tienen la función de reducir los ciclos del voltaje para proporcionar una señal menos variante. Estos capacitores muestran su daño cuando la tapa superior se encuentra levantada o cuando existe evidencia de fuga de líquido. El circuito inversor de alta frecuencia consta de transistores BJT para la conmutación de la señal, así como de transformadores de alta frecuencia que hacen que el voltaje de entrada sea reducido a los voltajes necesarios por el equipo. Realizan conmutaciones rápidas para generar señales de mayor frecuencia, normalmente en el orden de los kilohertz. Los transistores se dañan al presentar una quemadura en la parte central. Los transformadores muestran daño al tener el bobinado quemado o roto debido a un calentamiento excesivo por aumento en la demanda de corriente. El circuito de rectificación y filtro de salida está conformado básicamente por diodos rectificadores, bobinas y capacitores. Estos dos últimos tienen la función de almacenar energía para la carga durante el tiempo que los transistores no están funcionando. De esta manera provocan que una señal que era cuadrada en su anterior fase ahora sea una línea de un solo valor. Las bobinas cuentan con un material magnético típicamente ferrita en el centro para incrementar su inductancia. El daño en las bobinas se refleja al perder el aislamiento que recubre el cable, provocando que ésta entre en corto y pierda su valor de inductancia. La función de los diodos rectificadores es mantener la corriente en un solo sentido, obligándola a que se mantenga en un nivel deseado. El circuito de control se encuentra integrado por varios elementos. Entre ellos, encontramos un circuito integrado de control, el cual contiene internamente un comparador que analiza la señal de salida de la fuente y la compara con un voltaje de referencia de entrada. Si este es distinto, envía una señal compensatoria al circuito inversor de alta frecuencia por medio de optoacopladores, los cuales permiten que exista un aislamiento de la señal de alta frecuencia de la señal de retroalimentación del circuito. Existen otros elementos que forman parte de los circuitos antes mencionados que conforman el ajuste en el diseño para mejorar la eficiencia del circuito. Entre ellos encontramos los capacitores en sus diversas presentaciones y tamaños, diodos rectificadores y resistencias, también de diferentes valores, tamaños y presentaciones. Si clasificamos los componentes en eléctricos y electrónicos, dentro de la clasificación de eléctricos encontramos resistencias, capacitores, bobinas, transformadores, fusibles y baristores. Los componentes electrónicos que la conforman son diodos, circuitos integrados, optoacopladores y transistores. Recuerda, la fuente de alimentación conmutada consta de cinco circuitos principales. De protección, de rectificación y filtro de entrada, inversor de alta frecuencia, rectificador y filtro de salida y controlador. Dentro de estos circuitos encontramos componentes como resistencias, bobinas, capacitores, transformadores, fusibles, baristores, diodos, circuitos integrados, optoacopladores y transistores. Todos se pueden clasificar en dos grupos, eléctricos y electrónicos.